Ya me la trajeron Siete libros, no estaba tan chiquita como dijeron Siete libros, no estaba tan chiquita como dijeron ¿Lleguen ahí? No, la verdad no tengo hambre Y no puedo dormir de noche tampoco ¿Por qué? No sé Me viene a pasar aquí contigo y me han sonado así Sí, llegó un momento Ya estamos en el hospital esperando Esperando a las cinco y media van a entrar ¿Lizabe? ¿Lizabe? Tengo hambre Tengo hambre ¿Hasta qué hora vamos a poder comer? Hasta la tarde ya yo creo, ¿no? Hasta mañana Ni modo, hasta mañana vamos a poder comer No ha comido nada desde las doce de la noche, ¿no? Desde las seis Desde las seis de la tarde Vamos a esperar a Juan Juliana Vamos a esperar a Juan Juliana Tengo que ir a la tarde ya Tengo que ir a la tarde de la tarde Sí, en el momente Tengo que ir a la tarde Tengo que ir a la tarde ¡Oh, shit! ¿Se acuerdan? No, ya hay que grabar. Este es el cuarto donde va a estar el baño y el baño viene con su propio baño. Este es el cuarto donde va a estar friandita por unos 3 días yo creo y ambas en la operación este es el otro cuarto de enseguida. Aquí va a estar Juliana, a ver en cuanto tiempo, ojalá unas 3 horas, 4. Aquí es donde va a estar friandita, yo vuelvo a dormir aquí. Ah, pues ya se dijo que estaba al otro lado del cuarto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar ya? ¿Tienes algo en el chif? ¿Tienes algo en el chif? ¿Tienes algo en el chif? ¿Cómo que aquí no es todo? ¿Por qué no me lo pusieron acá? No sé. Pero ahorita te va a... Si cuando estaba acá me lo pusieron. Yo creo que vamos a empezar ahorita a las 7 y media. Vean, ya tiene mucho sueño. Mejor ahí todo salga bien. Todo va a salir bien. Mejor. Un ratito más y empezamos a... Todo el proceso. ¿Está listo, amor? Lo primero es tu cara. Me too. Ya estoy, ya está. Aquí un ratito más la hemos de tener aquí. Ya estamos listos para entrar. Unos 5 minutos ellos me van a decir cuándo puedo entrar. Están preparando bien. No voy a poder grabar. A ver si puedo grabar lo más que pueda. Porque no nos dejan grabar. Así que voy a esconder el teléfono. Como que estoy tomando una foto o algo así. Para poder grabar. Si no... A ver qué pasa. No. 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 Lo primero... No. No. Por favor. Bueno, pues la niña ya está aquí finalmente. ¿Verdad, amor? Diles cómo te sientes, ¿cómo te sientes, amor? Bien, muy bien. Se está repuntando con Cristina. La niña nació a las 7.59. Pesó 7 libras 6 onzas, ¿verdad? Y gracias a Dios todo salió muy bien. Brianna se siente muy bien. Y a ver qué. Voy a empezar con este de aquí. Ya me la trajeron. ¡Ay, qué hermosa! Se parece a ti, ¿verdad? ¡Qué hermosa! 7 libras no estaba tan chiquita como dijeron. ¿No? No. Sí está cortita, pero no está chiquita. Está fuerte. En dos días más, mi amor. ¿Verdad que se parece a mí? Sí, es idéntica a ti. Sí, es idéntica a ti. Ma, ¿qué es cierto? ¿Está big? No, está tapada, ma. No me... No me... No me... Sí. Estaba bien roja, ya se le está quitando. ¡Ay, qué hermosa! No, la lia estaba más feita cuando nació. Le dije a José cuando me enseñó las fotos. ¡Qué feita está! No, no está fea, mira. Casi tenía un cachaco. ¿Verdad? Sí. No dijeron que estaba muy trompuda, pues. No, no está tan trompuda. ¿Te dirías que no? No, no está. No está como la trompa de la lia. Pero sí tiene un bocón. Sí. Pero no, los labios no. ¿Y cómo te sientes? Bien, nada que ver con la otra. No. Bien rápido me la hicieron. Pues es que ahora no te están sufriendo. Y ya te siento feliz. Es lo que me dijeron. Pero sí, todo está bien. Sí. A ver, ponla con la trompa de la suerte. Ay, qué chula. ¿Ya la puedo enseñar? Sí. Ay, qué huequita. Oye, Juliana. Está bien chula. Está bien chula. Se me hace bien chiquita. A lo mejor soy yo. No, sí. Está más chiquita que ella. La día hermoso. No te acuerdas. Tiene una boquita. Y una narizita. Sí. Se parece a los cerdeños. Tiene una foto. Tiene una foto. Ponla más cerca pero así. Ponla más cerca pero así. Ponla más cerca pero la cara así. No quiero pasar. No quiero pasar. No quiero pasar. Ya le doy. No le doy. ¿Está bien? ¿Está bien? No. ¡Los! No.